El filósofo Alan Watts solía decir que en el fondo, 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 bien al fondo de nuestra conciencia, todos tenemos un pensamiento que no nos animamos a admitir. Y yo me animo a dar un paso más de esa declaración. Yo me animo a imaginar de qué se trata ese pensamiento. Yo creo que ese pensamiento es esa vocecita que de tanto en tanto te dice que vos estás para más. Que hay algo más ahí afuera que te espera y que si te esforzás y te comprometés y si le das para adelante con amor y con pasión y con ganas, podés alcanzarlo, podés generar un cambio, podés descubrir algo hacia afuera o hacia adentro. Pero claro, todos somos muy buenos generando distracciones o voces más fuertes que acallan esa voz tan chiquitita y que está ahí al fondo de nuestra conciencia. Hoy simplemente te propongo que en cuanto puedas empieces a mirar un poquito, un poquito más al fondo, quizás haciendo silencio o quizás simplemente estando un ratito en soledad. Tenerlo en cuenta y pensarlo.